En casa que ahora, y las mujeres siempre han trabajado y han inventado. Porque yo creo que los caserillos, gracias a las mujeres, han superado muchas cosas. Nosotros en la zona nuestra teníamos una mujer que no tenía más que vacas, que tenía una pila de hijos, y se le ocurrió poner gallinas. Primero ellos y puto patos o no sé qué, y luego puso gallinas. Pues luego han vivido de las gallinas muchos años. Tenía seis hijos, entonces se han hecho guerrera gracias a las vacas y a las gallinas. Oye, ya igual eso, no sé si es rentable. Oye, de todas formas es un hijo pequeño que se casó, la nuera como no tenía trabajo, ha seguido con las gallinas. Y es una mujer que, pues ella dijo, pues si con lo de las vacas no da, pues habrá que hacer otra cosa. Y yo creo que sí se ha dificilizado más las cosas, no como ahora. Se planta una cosa, antes se plantaba varias cosas, si te fallaba una tenías otra, para que siempre habría un remanente en la casa. No había mucho ganado antes en las casas de los pueblos, ahora no tienen, ¿no? Ahora tenemos todas las carreteras limpias. Antes todas las vacas están salpicadas, ahora no hay. Cerdas, vacas, caballos. Y caballos, pero la zona mía los pelos negros. Vale. Vale.